La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital han honrado juntos este lunes en la Puerta del Sol a las 192 víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. En torno a las 9 de la mañana ha dado comienzo el acto al que han asistido familiares de las víctimas, miembros de asociaciones y políticos nacionales y regionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la Capital, Manuela Carmen, han colocado una corona de laurel frente a la placa que recuerda a los fallecidos y a todos los ciudadanos anónimos que les ayudaron, situada en la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Se ha tratado del primero de los actos que se ha celebrado en el día para homenajear a las víctimas.